Hola, me llamo Susana, actualmente vivo dos años en Nueva Jersey, Estados Unidos y es muy difícil estar en estas fechas lejos de Bolivia porque uno extraña mucho a la familia, a los amigos, la comida porque acá en Nueva Jersey definitivamente no hay comida boliviana y tampoco hay mucha gente boliviana pero igual los pocos que estábamos acá, nos reunimos, yo bailo caporales, participamos en eventos, fiestas y bueno, siempre tratando de estar unidos. Bueno, un saludo a todos y que yo a Bolivia.